¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo, Vane! ¡Vamos! ¡Vale la dirección! ¡Aviéntalo! ¡No salen los años! ¡Pero bueno! ¡Tira al lado, dale! ¡Vamos! Poderes... ¡Vamos, Anel! ¡Dependen de ti! ¡Aquí! 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 ¡20 segundos! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A ver, Kiki! ¡Que salgan! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡ya no eres nuevo! ¡Vamos, esta vaquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vamos tan mal! ¡Puedo robar! Y dos palabras, la primera. ¡Era! ¡Era! La... La niña, no... ¡La abandonada! ¡La huérfana! ¡Punto! ¡Gol!